Trucos de belleza orientales Cómo alimentarse de manera adecuada, pero cómo copiar sus trucos Hoy te hablaremos de 7 muy importantes que te harán perder años Trucos de belleza oriental Foto, UNSP LASH1 Las mujeres japonesas limpian su piel en dos fases Empiezan aplicando sobre el rostro un producto de limpieza especial Una loción, suero o aceite hidrófilo Con el que durante unos minutos se dan un masaje facial suave Después, utilizan un limpiador sin jabón Este método hay que seguirlo no sólo antes de ir a la cama Sino también por la mañana En este caso, puedes saltarte la primera etapa de purificación Dos, las mujeres en Japón, perciben su cuidado como si fuera un ritual Tocan su rostro sólo con manos templadas Calentando en ellas el producto antes de su aplicación La frecuente limpieza e hidratación de la piel se combina con un ligero masaje facial Su uso regular mejora la circulación y activa los procesos naturales de regeneración de los tejidos Nunca frotes la piel y, en vez de aplicar movimientos circulares Prueba darte unos suaves golpecitos Es otra buena manera de mejorar la circulación sanguínea Tres, las japonesas con frecuencia emplean aceites naturales para el cuidado de la piel Sólo con una excepción, la que se refiere a aceites minerales Estos obstruyen los poros y provocan inflamaciones Los aceites no hacen la piel grasa más grasienta Al contrario, disuelven eficazmente otros productos Maquillaje, sebo, protector solar y, de esta manera, dejan los poros maravillosamente purificados Cuatro, las lociones tonificantes toners Son productos de hidratación ampliamente populares en Japón La famosa, beauty guru, Shizu Saeki descubrió una manera de hacerlas aún más eficaces Aconseja fabricar en casa las lociones mascarillas Hay que humedecer las servilletas de algodón Se venden en tiendas con agua Luego empaparlas con la loción tonificante Dejándolas sobre el rostro por un tiempo de 3 a 5 minutos Este tipo de hidratación resulta mucho más eficaz que pasar por el rostro un disco de algodón Pruébalo tú misma 5 El uso excesivo de cremas y sueros mágicos puede causar daño a tu piel No la sobrecargues Deshazte de todo lo innecesario y deja solo aquello que realmente utilizas En tu arsenal solo necesitarás un protector solar, un purificador y limpiador, suero, una loción tonificante y una crema hidratante 6 La alimentación fue y sigue siendo uno de los factores claves para lucir una piel bella y lisa La dieta de los habitantes del país del sol naciente incluye una gran cantidad de verduras, cereales, legumbres, pescados y mariscos Mientras que al mismo tiempo evitan comer en exceso Nutrirse de vitaminas prescriptas por un esteticista es algo habitual Porque suele tener un impacto positivo en el estado de la piel 7 Chizu Saeki aconseja observar cuidadosamente los cambios en la piel Para prevenir de inmediato estableciendo las medidas necesarias en caso de surgir algún problema Por ejemplo, si los dedos se pegan ligeramente con el contacto de la piel, su hidratación es suficiente La elasticidad se comprueba con un pellizco en la mejilla La piel debe recuperar rápidamente su estado original Si te miras en el espejo inclinando la cabeza hacia adelante, podrás ver cómo serás aproximadamente 10 años más tarde Detectando así posibles problemas que todavía estás a tiempo de evitar Envejecimiento como combatir el envejecimiento Trucos orientales Belleza como aparentar menos años Mujeres orientales Mujeres orientales